Hoy quiero amarte de verdad, con todo mi corazón Hoy quiero amarte de verdad, con todo mi corazón Sé muy bien que tú me amas y me quieres de verdad Sé muy bien que tú me das, ay qué dulce amor, amor de Dios Amor, 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 amor de Dios Amor, amor, amor de Dios Hoy quiero amarte de verdad, con todo mi corazón Hoy quiero amarte de verdad, con todo mi corazón Sé muy bien que tú me amas y me quieres de verdad Sé muy bien que tú me cuidas Ay, qué dulce amor, amor de Dios Amor, 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 amor de Dios Amor, amor de Dios Amor de Dios Amor, amor de Dios Te doy mi adoración, no me reyes estoy, te lo pido por favor Dame de tu amor y de tu bendición Sé que muchas veces yo te he fallado y me he olvidado de tu amor Pero amor, amor de Dios Pero amor, déjate soy, a vivir de mi corazón Pero amor, déjate soy, a vivir de mi corazón En esta canción, te doy mi adoración No me reyes estoy, te lo pido por favor No me reyes estoy, te lo pido por favor Dame de tu amor y de tu bendición No te albes de mí, te lo pido por favor Sé que muchas veces yo te he fallado y me he olvidado de tu amor Pero amor, déjate soy, a vivir de mi corazón Pero amor, déjate soy, a vivir de mi corazón Pero amor, déjate soy, a vivir de mi corazón àng A veces la tristeza envuelve mi corazón, tal parece que la vida ya no tiene razón. Pero de pronto un vislumbral alumbra mi corazón, es Jesús mi salvador, que hablándome me dice. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más, y el que vendrá a venir. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más, y el que vendrá a venir. A veces la tristeza envuelve mi corazón, tal parece que la vida ya no tiene razón. Pero de pronto un vislumbral alumbra mi corazón, es Jesús mi salvador, que hablándome me dice. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más, y el que vendrá a venir. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más, y el que vendrá a venir. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más, y el que vendrá a venir. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más, y el que vendrá a venir. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más, y el que vendrá a venir. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más, y el que vendrá a venir. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más, y el que vendrá a venir. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más, y el que vendrá a venir. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más, y el que vendrá a venir. No, no te desesperes, ten paciencia. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más, y el que vendrá a venir. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más, y el que vendrá a venir. No, no te desesperes, ten paciencia, solo un poquito más, y el que vendrá a venir. Como un rayo que truena sobre la tierra Y despierta a las personas de su largo sueño Haz que truene el poder de lo alto, oh Señor Y despierte a los cristianos que todavía están dormidos, oh Señor Haz que truene el poder de lo alto, oh Señor Cristo es la fuente de agua de vida Y si bebieres jamás tendrá sed Cristo es la fuente de agua de vida Y si bebieres jamás tendrá sed Ven, ven a beber Ven, ven a beber El agua de vida, el agua de vida, el agua de vida Que es mi Jesús Ven, ven a beber Ven, ven a beber El agua de vida, el agua de vida, el agua de vida Que es mi Jesús Senta de luz Cristo es el pan Que alimenta el alma Y si comieres Será muy feliz Cristo es el pan Cristo es el pan Que alimenta el alma Y si comieres Será muy feliz Ven, ven a comer Ven, ven a comer Ven, ven a comer El pan de vida, el pan de vida El pan de vida, el pan de vida Que es mi Jesús ¡Aleluya! Y conoceréis la verdad Y la verdad los dará libres Y conoceréis la verdad Y la verdad los dará libres Así que si alijo libertad Seréis verdaderamente libres Así que si alijo libertad Seréis verdaderamente libres Y conoceréis la verdad Y la verdad los dará libres Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres Estás firmes en la libertad, porque Cristo nos hizo libres No estés otra vez sujetos al chivo de la esclavitud Estás firmes en la libertad, porque Cristo nos hizo libres No estés otra vez sujetos al chivo de la esclavitud Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres Estás firmes en la libertad, porque Cristo nos hizo libres No estés otra vez sujetos al chivo de la esclavitud Estás firmes en la libertad, porque Cristo nos hizo libres No estés otra vez sujetos al chivo de la esclavitud Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres Estás firmes en la libertad, seréis verdaderamente libres Soy cosas aborrece Jehová A un siete abomina su alma Los ojos altivos, la lengua mentirosa Las manos derramadoras de sangre El corazón que maquina pensamientos químicos Los pies presurosos para el mal El testigo falso que habla mentira El que siembra discordia entre hermanos Arrepiéntete, arrepiéntete Si practicas y haz cosas arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Si practicas y haz cosas arrepiéntete 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 Las manos derramadoras de sangre El corazón que imagina Pensamientos químicos Los pies preciosos para el mal El testigo falso Que habla mentira El que siembra discordia entre hermanos Arrepiéntete, arrepiéntete Si practicas las cosas arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Si practicas las cosas arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete ¿Por qué la salsa ardilla? Moisés quería saber ¿Por qué la salsa ardilla? Moisés quería saber Que no se consumía Del cielo si oye una voz Que le decía Del cielo si oye una voz Que le decía Quita, quita, quita El calzado de tus pies ¿Por qué lugar donde andas? Santo es Quita, quita, quita El calzado de tus pies ¿Por qué lugar donde andas? Santo es Allá en el monte Yo le lloré La salsa ardilla Allá en el monte Yo le lloré La salsa ardilla Moisés quería saber ¿Por qué la salsa ardilla? Moisés quería saber Que no se consumía Del cielo si oye una voz Que le decía Del cielo si oye una voz Que le decía Quita, quita, quitas El calzado de tus pies ¿Por qué lugar donde andas? Santo es Quita, quita, quitas El calzado de tus pies ¿Por qué lugar donde andas? Santo es El calzado de tus pies ¿Por qué lugar donde andas? El calzado de tus pies ¿Por qué lugar donde andas? El calzado de tus pies ¿Por qué lugar donde andas? El calzado de tus pies ¿Por qué lugar donde andas? El calzado de tus pies ¿Por qué lugar donde andas? El calzado de tus pies ¿Por qué lugar donde andas? ¿Por qué lugar donde andas? El calzado de tus pies Gracias por ver el video. Enamorados de amor, aunque falte lo peor, en realidad no hay por qué temer, pues el sol ya va a nacer. Enamorados de amor, soportaremos el dolor. Por todo el mundo brillará su luz mientras su pueblo esté aquí. Y aunque exista ahora el odio, sabemos que la morra debe vencerlo. Y pronto ya su iglesia va para el cielo, al cielo. Enamorados de amor, los espera un día mejor. Y si seguimos vamos a llegar, por fin a nuestro hogar. Y aunque exista ahora el odio, sabemos que la morra debe vencerlo. Y pronto ya su iglesia va para el cielo, al cielo. Y si seguimos vamos a llegar, por fin a nuestro hogar. Y si seguimos vamos a llegar, por fin a nuestro hogar. Y si seguimos vamos a llegar, por fin a nuestro hogar. Y si seguimos vamos a llegar. Y si seguimos vamos a llegar, por fin a nuestro hogar. Miren al que viene allí, con su costal de pecados, repartiendo por doquier. Esos malditos regalos y la gente los recibe muy tiernamente en sus manos. Música A unos reparte adulterio, a otros la fornicación, a otros la hechicería, el odio y el rencor. Y la gente los recibe muy tiernamente en sus manos. Y la gente los recibe con todo su corazón. Miren al que viene allí. Música 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 Miren al que viene allí. Música 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 Sé que tú me amas, sé que tú me cuidas, sé que tú me das fuerzas para seguir, Señor Amén Cuando anduve perdido en el mundo, no quería aceptar la verdad No sabía que Cristo había muerto, por mis culpas allá en la cruz Hoy comprendo todo el sufrimiento, que sufrió por salvarme a mí Yo no puedo pagarle con nada, solamente le quiero servir Hoy me siento alegre con Cristo, porque Él mi vida sacó De ese mundo en que andaba perdido, y por eso adoro al Señor Hoy comprendo todo el sufrimiento, que sufrió por salvarme a mí Yo no puedo pagarle con nada, solamente le quiero servir Música De una rama Un botoncito De un botoncito Una rosa De una rosa Una madre De una madre Un botoncito Un botoncito Un botoncito Aunque ya no eres rosa Pero sigues siendo hermosa Madre preciosa Madre preciosa Que Dios me regaló Aunque ya no eres rosa Pero sigues siendo hermosa Madre preciosa Que Dios me regaló Madre preciosa De una rama Un botoncito Un botoncito De un botoncito De una potoncito Una rosa De una rosa Una madre, de una madre, unos hijos Aunque ya no eres rosa, pero sí que siento hermosa Madre preciosa que Dios me regaló Aunque ya no eres rosa, pero sí que siento hermosa Madre preciosa que Dios me regaló Aunque ya no eres rosa, pero sí que siento hermosa Madre preciosa que Dios me regaló Madre preciosa que Dios me regaló Jóvenes en Cristo Jesús Jóvenes en Cristo Jesús El diablo nos quiere robar El diablo nos quiere robar El gozo que nos dio el Señor El gozo que nos dio el Señor Que vive en el corazón Que vive en el corazón Pero no va a poder Pero no va a poder Porque no va a poder Porque tenemos un ayudador Pero no va a poder Pero no va a poder Porque no va a poder Porque no va a poder Porque no va a poder Para poder platicar Con nuestro ayudador Cuidemos nuestro corazón Cuidemos nuestro corazón Para poder platicar Para poder platicar Es el consejo de hoy Joven de este lugar Es el consejo de hoy Joven de este lugar Sigamos a Jesús Sigamos a Jesús Sigamos a Jesús Sigamos a Jesús Que es nuestro capitán Sigamos a Jesús Sigamos a Jesús ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo podré olvidar Esas caricias Que te das A mi corazón ¿Cómo podré olvidar A mi Señor ¿Cómo podré olvidar El sacrificio Que hizo ayer Por mi corazón Me ha dado amor, me ha dado paz, felicidad y comprensión Por ese amor es que yo vivo y hasta el fin yo llegaré Oh dulce amor de mi Señor, nunca jamás me olvidaré Cómo podré olvidar a mi Señor, cómo podré olvidar esas caricias que tú das a mi corazón Cómo podré olvidar a mi Señor, cómo podré olvidar el sacrificio que hizo ayer por mi corazón Me ha dado amor, me ha dado paz, felicidad y comprensión Por ese amor es que yo vivo y hasta el fin yo llegaré Oh dulce amor de mi Señor, nunca jamás me olvidaré Me ha dado amor, me ha dado paz Felicidad y comprensión Por ese amor es que yo vivo y hasta el fin yo llegaré Oh dulce amor de mi Señor, nunca jamás me olvidaré Música 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 que esperan en él, nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá, siervo aprobado. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, pero Dios yo sé que no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en él, nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá, siervo aprobado. Paciente espera en Jehová. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, Paciente espera en Jehová. Paciente espera en Jehová, en Jehová. Mancha, esposa mía, prendiste mi corazón, amiga mía. Atrapaste mi corazón, con tus ojos, esposa mía, prendiste mi corazón, amiga mía. Atrapaste mi corazón, con tus ojos, esposa mía, esposa mía. Tú, toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no se encuentra mancha, esposa mía. Cuán hermosos son tus amores, amiga mía. Cuán mejor que el vino, son tus caricias, esposa mía. Cuán hermosos son tus amores, amiga mía. Cuán mejor que el vino, son tus caricias, esposa mía, esposa mía. Toda tú eres hermosa, amiga mía. En ti no se encuentra mancha, esposa mía. Como panal de miel, destila tus labios. Miel y leche, hay debajo de tu lengua, esposa mía. Esposa mía, esposa mía. Como panal de miel, destila tus labios. Miel y leche, hay debajo de tu lengua, esposa mía. Miel y leche, hay debajo de tu lengua, esposa mía. Miel y leche, hay debajo de tu lengua. Miel y leche, hay debajo de tu lengua, esposa mía. Este es el grupo Senda de Luz Que se dedica a Cristo Jesús Este es el grupo Senda de Luz Que se dedica a Cristo Jesús Iba por lugares, iba cantando Y adorando a mi Señor Gracias a Cristo los ha libertado Para la gloria del Señor Este es el grupo Senda de Luz Que hoy ha venido a este lugar Dispuesto a cantar, dispuesto a tocar Dispuesto a adorar a Cristo Jesús Iba por lugares, iba cantando Y adorando a mi Señor Gracias a Cristo los ha libertado Para la gloria del Señor Música Y así termina este canto Con la presencia del Espíritu Santo Y así termina este canto Con la presencia del Espíritu Santo Y Senda de Luz Con Cristo Jesús Alumbrando a Norte, Centro, Sur Y Senda de Luz Con Cristo Jesús Alumbrando a Norte, Centro, Sur Y Senda de Luz ¡Suscríbete al canal! 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 Cansa con todo mi corazón, porque cuando estaba enfermo, él me sanó Y me libertó de toda opresión, y me libertó de toda opresión Vamos a cantarle, vamos a adorarle, vamos a gozar en la presencia de Dios Vamos a cantarle, vamos a adorarle, vamos a gozar en la presencia de Dios ¡Gosas hermano! Yo me voy a gozar en Dios, porque es mi salvador Voy a cantarle alabanza con todo mi corazón, porque cuando estaba enfermo, él me sanó Y me libertó de toda opresión, y me libertó de toda opresión Vamos a cantarle, vamos a adorarle, vamos a gozar en la presencia de Dios Vamos a cantarle, vamos a adorarle, vamos a gozar en la presencia de Dios Vamos a cantarle, vamos a adorarle, vamos a gozar en la presencia de Dios ¡Gosa hermano! Por qué cambiaste el amor, por qué cambiaste la ilusión Y ese deseo de seguir amándole Por qué cambiaste el amor, por qué cambiaste la ilusión Y ese deseo de seguir amándole Quiero que sepas que él te sigue amando Quiero que sepas que él te sigue esperando Ya no te acuerdas de él, que su vida dio por ti Ella en la cruz su sangre derramó por ti Él es Jesús de Nazaret, que un día vino aquí Para salvarte y sacarte de toda esclavitud ¿Por qué cambiaste el amor? Por qué cambiaste la ilusión Y ese deseo de seguir amándole Por qué cambiaste el amor, por qué cambiaste la ilusión Y ese deseo de seguir amándole Quiero que sepas que él te sigue amando Quiero que sepas que él te sigue esperando Ya no te acuerdas de él, que su vida dio por ti Ella en la cruz su sangre derramó por ti Él es Jesús Nazaret, que un día vino aquí Para salvarte y sacarte de toda esclavitud Dime por qué olvidaste a mi Dios Si él ningún mal te hizo Regresa al primer amor Regresa al primer amor Cristo está, Cristo está junto a mí Cristo está, Cristo está junto a mí Con poder me cuidará Cristo está, Cristo está junto a mí De la mujer perversa me librará De la mujer perversa me librará Del hombre malo me cuidará De la legión maligna me librará Del mismo diablo me cuidará Cristo está, Cristo está junto a mí Cristo está, Cristo está junto a mí Cristo está, Cristo está junto a mí De la mujer perversa me biết Era, Cristo está junto a mí Resplandeciendo Cerca de luz Cristo está, Cristo está junto a mí Cristo está, Cristo está junto a mí Con poder me cuidará Cristo está, Cristo está junto a mí De la mujer perversa me librará Del hombre malo me cuidará De la legión maligna me librará Del mismo diablo me cuidará Cristo está junto a mí Cristo está junto a mí Honrarte en mi pensamiento Eso es lo que más quiero Y aunque es lo más difícil Pero ese es mi deseo Dios tú conoces mi corazón Y mis pecados no te son ocultos Oh Dios por la abundancia de tu amor Por la verdad de tu salvación Escúchame Escúchame Hoy y siempre Escúchame Escúchame Hasta la muerte Escúchame Para siempre Escúchame 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 Tú eres mi corazón y mis pecados no te son ocultos Oh Dios, por la abundancia de tu amor, por la verdad de tu salvación Escúchame hoy y siempre, escúchame hasta la muerte Escúchame para siempre, escúchame 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 y sólvame Escúchame y sólvame Y sólvame Y sólvame Escúchame Hermanos de la lucha espiritual Luchemos por lograr la salvación Sabemos que el enemigo satán Está luchando para descargarnos Pero tenemos armas sin pelear Sabemos que podemos derrotarlo Porque nuestra lucha es mortal Y el enemigo satán Nunca podrá descargarnos Porque nuestra lucha es mortal Y el enemigo satán Nunca podrá descargarnos Venimos Vestidos de la armadura de Dios Ceñidos vuestros lomos de verdad Vestidos de la ropa de justicia Calzado vuestros pies del evangelio Tomando el escudo de la fe Usando la espada de dos kilos Hermanos, siempre orando, venceremos Venceremos, venceremos Hermanos, siempre orando, venceremos Venceremos, venceremos Hermanos, siempre orando, venceremos Resplandeciendo, seta de luz Hermanos ganaremos la batalla, si tenemos a Cristo de la mano Porque él tiene poder para vencer, todas las acechanzas de ese diablo Pero mucho cuidado mis hermanos, porque el diablo anda como león rugiente Buscando siempre a quien devorar, pero nunca lo podrá Hermanos si estamos fuertes Buscando siempre a quien devorar, pero nunca lo podrá Hermanos si estamos fuertes Vestidos de la armadura de Dios Ceñidos vuestros lomos de verdad Vestidos de la ropa de justicia Calzados vuestros pies del Evangelio Tomando el escudo de la fe Usando la espada de dos filos Hermanos siempre orando venceremos Venceremos Venceremos, venceremos Hermanos siempre orando venceremos Venceremos, venceremos Hermanos siempre orando venceremos Venceremos, venceremos Hermanos siempre orando venceremos Música Música Gózate delante del señor porque él es tu rey Gózate delante del señor porque él es tu rey Él es, él es, él es, él es tu rey Gózate delante del señor porque él es tu rey Gózate delante del señor porque él es, él es, él es, él es, él es tu rey Gózate delante del señor porque él es, él es, tu rey Gózate delante delante del señor porque él es, él es, él es, él es, él es, tu rey Música Haré un altar para ti Para ti Con sacrificio de alabanza Con jubilo y danza Y cantaré Y cantaré A Jehová Que enciende el fuego Que enciende el fuego Que enciende el fuego Que enciende el fuego De Dios Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza Con júbilo y danza, y cantaré a Jehová Que encienda el fuego, que encienda el fuego, que encienda el fuego de Dios Que encienda el fuego, que encienda el fuego, que encienda el fuego de Dios Y seguimos con más alegría, ¡aleluya! David, David, danza, ven la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David, David, danza, ven la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba, conforme al corazón de Jehová Porque David andaba, conforme al corazón de Jehová David, David, peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba, conforme al corazón de Jehová Porque David andaba, conforme al corazón de Jehová Saúl mató a mil y David a sus diez mil Y el pueblo se regocijaba Saúl mató a mil y David a sus diez mil Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba, conforme al corazón de Jehová Porque David andaba, conforme al corazón de Jehová Y el pueblo se regocijaba En la tierra se canta En el cielo se oye En la tierra se canta En el cielo se oye Vamos todos a alabar a Jehová A su nombre, gloria Vamos todos a alabar a Jehová A su nombre, gloria A su nombre, gloria Vamos todos a alabar a Jehová A su nombre, gloria Vamos todos a alabar a Jehová A su nombre, gloria En la tierra se canta En el cielo se oye La iglesia se canta En el cielo se oye Vamos todos a alabar a Jehová A su nombre, gloria A su nombre, gloria Resplandeciendo A su nombre, gloria Vamos todos a alabar a Jehová A su nombre, gloria Vamos todos a alabar a Jehová A su nombre, gloria Jehová está en su templo Alábale, 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 alábale Alábale, 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 que él vive Jehová está en su templo Alábale, 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 que él vive Alábale, 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 que él vive ¿Quién vive? Cristo ¿Quién salva? Cristo ¿Quién viene? Cristo ¿Quién bautiza? Cristo Y a su nombre, gloria 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 Carl Y a su nombre, gloria Yo tengo una lamparita y tú la tienes también Yo tengo una lamparita que llevo siempre en mi corazón Yo siempre me ocupo de ella y la cuido con amor La limpio, le pongo aceite que no se apague, gloria al Señor Saca tu lamparita, que vea tu resplandor No dejes que se te apague, llevarla siempre en tu corazón Llena tus lamparitas con la palabra de Dios No dejes que se te apague, llevarla siempre en tu corazón ¡Esplandeciendo! ¡Senta de luz! Marchando por este mundo, peligro vas a encontrar Hay alguien que te persigue, tu lamparita quiere apagar Marchando por este mundo, peligro vas a encontrar Hay alguien que te persigue, tu lamparita quiere apagar Saca tu lamparita, que vea tu resplandor No dejes que se te apague, llevarla siempre en tu corazón Llena tus lamparitas con la palabra de Dios No dejes que se te apague, llevarla siempre en tu corazón No dejes que se te apague, llevarla siempre en tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Amo del diablo Y todo lo que haces Solo es la maldad Pero si quieres escapar De las garras del diablo Yo te ofrezco a un amigo Que te da la libertad ¿Sabes quién es? Mi amigo se llama Jesús Él es fuerte y poderoso Y yo le canto a Él Yo no canto por cantar No canto por cantar Yo le canto a mi Señor Que me dio la libertad Yo no canto por cantar No canto por cantar No canto por cantar Yo le canto a mi Señor Que me dio la libertad No canto por cantar No canto por cantar No canto por cantar No canto por cantar Amo a Jesús, Él es fuerte y poderoso, y yo le canto a Él. Amo a Jesús, Él es fuerte y poderoso, y yo le canto a Él. Amo a Jesús, Él es fuerte y poderoso, y yo le canto a Él. Yo le canto a mi Señor, que me dio la libertad. Amo a Jesús, Él es fuerte y poderoso. 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 Santo, santo eres, santo, santo eres, al que está sentado en medio de querubines. Amo a Jesús, Él es fuerte y poderoso. 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 Este superhombre es mi salvador, el Jesucristo es el Hijo de Dios Este superhombre es mi salvador, el Jesucristo es el Hijo de Dios Por eso es que al diablo estas fiestas le duele El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da ¡Aleluya! Y seguimos con más alegría Con el grupo Zeta de Luz Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva 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 Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, quema 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 El Espíritu Santo Los ojos altivos, la lengua mentirosa Las manos derramadoras de sangre El corazón que maquina pensamientos finículos Los pies presurosos para el mal El testigo falso que habla mentira El que siembra discordia entre hermanos Arrepiéntete, arrepiéntete Si practicas aquellas cosas arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Si practicas aquellas cosas arrepiéntete Arrepiéntete Soy cosas aborrece Jehová A un siete abomina su alma Los ojos altivos, la leyva mentirosa Las manos derramadoras de sangre El corazón que maquina pensamientos finicos Los pies preciosos para el mal El testigo falso que habla mentira El que siembra discordia entre hermanos Arrepiéntete, arrepiéntete Si practicas y has cosas arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Si practicas y has cosas arrepiéntete Música 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 Música